El chico es buen piloto, valiente y decidido. Háblenos de usted. Teniente primero en Gagarin, Yuri Alexeyevich. Camaradas oficiales, ustedes son los 20 elegidos, nuestros valientes futuros cosmonautas. Camaradas, nos espera una gran hazaña. Nunca ha sucedido algo así en la Tierra. Haré lo posible para que el vuelo sea un éxito. Entiendo que la decisión ya está tomada y que no hay objeciones. Gagarin será el primero. Acabaréis como laica. Yura, tienes fe. ¿En qué, Sergei Pavlovich? A todo el personal de la base, quedan siete horas para la cuenta atrás. De ustedes depende, que mañana entremos en una nueva era o no. En este lugar, el genio soviético emprendió la conquista del espacio. ¿Te das cuenta de lo que supone esto? Es un acontecimiento galáctico. Al espacio irán miles. Pero solo el primero será recordado. No seré. ¿El primero? Todos somos los primeros. ¡Quieto! Cuídate mucho, por favor. El cielo jamás perdona los errores. Imagínese que es su hijo. Que usted mismo lo ha enviado al espacio. No lo habría hecho. Pues yo sí. Hasta pronto. ¡Buen viaje! ¡Vámonos! Me encuentro muy bien. Me encuentro muy bien.